muy buenos días amigo francisco muchas felicidades con un día de retraso me tienes que perdonar porque tuve problemas con el ordenador en donde pongo las bases de la música para grabar mis áreas de ópera o canciones o canciones napolitanas etc bueno yo quiero felicitarte por tu día cumpleaños desearte que tengas una salud fantástica tú y tu familia que vengan muchos 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 años todavía de de salud de trabajo de satisfacciones personales y laborales y bueno pues yo quiero cantarte algo para que te quede de recuerdo en este día y va a ser algo tan conocido como es lo que voy a cantar ahora que seguro que te vas a dar cuenta para ti no sé qué tiene en tus ojos que al mirarlos me dan frío miedo me causan tus ojos y en tus ojos yo confío negros son como la noche y más negros que mi pena solo mirándome en ellos quisiera morir me da no lucho no lucho no lucho divina no el no lucho no lucho no lucho no lucho En la luz de tu mirada he quedado prisionero No quiero que me rediman Que no es cárcel, que es un cielo Y si muero desterrado Y si al fin debo dejarte Al morir Dios me conceda Tus ojos, Padre, mírate O lucha, o lucha divina Clavente tempranero Quisiera, quisiera en tu cabeza A besarte el primero Cantarte, cantarte lo quiero Decirte me muero O lucha, o lucha, o lucha, o lucha Clavente tempranero O lucha, 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 o lucha Y cuídate mucho y disfruta de la vida todo lo que se pueda porque ya veis cómo está el tema. ¡Hala! Un abracinho.